En los días previos a la fiesta de muertos, los mexicanos se vuelcan a los mercados para comprar todo lo necesario para la celebración. En este mercado de Oaxaca, busco unas flores naranjas que se ven por todas partes, adornando casas, tumbas y altares. No es difícil encontrarlas. Se trata de las flores de Cempasúchil. Para recibir a los muertos que llegarán en la noche, aquí también se puede comprar lo que se comerá en la cena. El clásico pan de muertos, calaveras de azúcar y todo tipo de adornos y juguetes alegóricos. Por todos los fieles difuntos y difuntas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Cuando cae la noche, en cada rincón de México, las familias se preparan para dar la bienvenida Señor, ya sea redimido, que las perdones te pido, te pido, te ocupación dolorosa. Señor, yo te amo con locura, ya no. Paloma negra, paloma negra, eres la reja de un penal. Además de los altares, las comidas, los inciensos y las típicas flores de Cempasúchil, también las guirnaldas y adornos de papel picado son un clásico de estas fechas. Esta técnica mexicana fue tomada por el artista plástico Humberto Espíndola, que realiza hasta vestuarios hechos íntegramente en papel. Y Humberto, vos que trabajás con la técnica del papel picado, ¿no? Una técnica también muy mexicana, al menos se lo ve mucho en las calles. ¿Cómo llega a vos el papel picado? ¿Empezaste también de chico a recortar? Mira, yo empecé de una manera muy rara. Y yo, claro, los había visto en las calles. Dicen, no, pues esto se dobla así, tas, 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 y con la tijera se corta. Y me quedaron igual que como los hago ahora. O sea, no hubo proceso de aprendizaje, no, nunca eché a perder nada. Y llegó el momento en el que dije, no, bueno, estas técnicas de trabajo de papel, ¿por qué no están dentro del repertorio del arte? Pues deberían de estar, ¿no? Además, digo, como técnica aparece como algo muy cercano a la infancia, digo, por el colorido, parece algo muy lúdico. Sí, sí, es algo muy infantil, aunque es una tradición muy fuerte. Hay familias que viven de eso, ¿no? Entonces, este, y hay dos técnicas. Una que es cincelada, donde se van cortando montones de pliegos, se hace un dibujo y los van perforando con cinceles. Y la que yo hago, que es recortada con tijeras. En el mundo prehispánico, en el mundo indígena, el papel tenía una importancia muy grande. En primer lugar, se le consideraba un material sagrado. Y se llamaba amatl, amati. Y se conocía desde alrededor del año 400, 500 después de Cristo. Si consideramos que el papel llegue a Europa en el año 1000, nosotros llevamos 500 o 600 años más de trabajos de papel en México. Humberto, vos sabés que este programa se llama Azulunala. Azulunala es la patria de la infancia. Y toda patria tiene una bandera. Entonces, ahora sí es el momento de que diseñes la bandera de tu infancia. Algo que alguien viera flamear en el firmamento y digan, ven, ahí está la infancia de Humberto Espíndolo. Las banderitas de papel son muy populares en México. Esto es algo que se hace mucho en la niñez. Ahí ya lo hago todo el rato. Ahí está. Esta es la bandera de la patria de mi infancia. Y aquí está la bandera de la patria de la infancia de Humberto Espíndola. La primera que no es de tela, sino de papel. De papel picado, que es una técnica muy mexicana y que ya sumamos a nuestro campo de banderitas de infancia en donde flamean las banderas de muchos otros artistas. ¡Gracias! ¡Gracias!